Bueno, vamos a colocar un microdermal en la zona frontal del hombro. Como veis hace una función lateral, luego una central y una lateral. Lo que tenemos es lo que se hizo la perforación hecha, era solamente que introducir el microdermal en la zona. Es una milla de suero para limpiar. Y así es como se coloca un microdermal. El microdermal que hacía de la construcción de ham academia. Criamos las regras. Podemos utilizar el microdermal salida que lo haya examinado en la zona de la zona frontal del hombro. Me dice que en la zona de la zona seese la distancia está metada por arriba. Gracias por ver el video.